Este será el cuarto taller que la OPD imparte a las niñas de Iquique. Esta vez se realizará en el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Iquique ubicado en las inmediaciones del Paseo Peatonal del Puerto. El concepto desprincesar es básicamente liberar a las niñas de la desigualdad de género que existe en esta sociedad y este taller pretende invitarlas a que discutan y reflexionen sobre género y empoderamiento femenino. Así lo dieron a conocer las profesionales de la OPD, Juliana Cavalcante y María Belén Pérez. Nosotras tenemos inscripciones abiertas para el desprincesamiento del taller de verano 2018 que son siete sesiones para niñas de 9 a 12 años y una sesión para los padres y las madres que quieran aprender un poquito más sobre el taller. Que la verdad discutimos con las niñas sobre qué es ser niña, qué es ser princesa, cómo desprincesarnos, un poco de autoestima, empoderamiento femenino, autodefensa y de ahí la invitamos a desprincesarse. En tanto, la educadora María Belén reforzó la información, indicando que este será un gran taller para las niñas entre 9 a 12 años. Es un taller que tiene siete sesiones, no es menor, ya, bueno, con las niñas las ideas es trabajar temáticas como había referido mi compañera y por primera vez en este taller vamos a citar a los padres para informar qué temas vamos a trabajar con las niñas, para que ellos estén en conocimiento y ellos también en los hogares puedan reforzar las ideas que vamos a trabajar con ellas porque al final no sirve de nada si nosotras les entregamos información, les hacemos vivir experiencia y después cuando llegan a la casa a lo mejor eso no va a ser reforzado por los padres. Entonces sale la importancia de incluir esta sesión de padres que se va a realizar este miércoles a las 6 de la tarde. Las personas interesadas en que sus hijas participen en este taller pueden requerir mayor información en calle San Martín 105 o bien llamar a los teléfonos 572-5146-60 o bien al 572-5146-67.